¿Qué nos espera en el pronóstico del tiempo durante este fin de semana? Bien, la imagen del satélite, podemos observar que Honduras no tiene nubosidad, es decir, que la presencia de lluvias es baja prácticamente en todo el país, pero es muy probable que en el litoral Caribe y en el Valle de Sula, y probablemente también en Islas de la Bahía, se registren algunas precipitaciones no significativas. Estamos hablando más o menos de algunas lloviznas que podrían estarse registrando durante este sábado, ya el domingo, las condiciones del tiempo estáboles, es más, tendremos cielos bastante despejados. Aquí en Tegucigalpa esperamos calor durante sábado y domingo, porque las temperaturas van a alcanzar 26 y 27 grados centígrados, una sensación térmica de 27 y 28 grados centígrados, algunos períodos de sol y nubes, pero la mayor parte de la tarde van a ser cielos despejados, así que hay que protegerse del sol. De igual manera, en San Pedro Sula, este sábado, la máxima alcanzará los 30 grados, descendiendo a los 21 en horas de la noche. En el sur de Honduras, mucho calor. Aquí los cielos van a estar despejados la mayor parte del día, y tendremos máximas temperaturas que alcanzarán 34 y 35 grados centígrados, con una sensación térmica de 36 y 38 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba, el pronóstico de lluvias es bajo, con máximas temperaturas de 27 y 28, una mínima de 23 y 24 grados centígrados. Es probable que por la madrugada estemos sintiendo temperaturas frescas, porque esos vientos del norte, a consecuencia de los frentes fríos, van a continuar ingresando al país y van a refrescar el ambiente, sobre todo en horas de la madrugada. Así que si va a salir muy temprano de su casa, hay que abrigarse bien. Más adelante le tendré los detalles de cómo se van a mantener los oleajes en ambas costas del país.